Lunes 18 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Un informativo que como viene siendo ya prácticamente causa y cuestión habitual en cada informativo de esta casa, pues el COVID se va haciendo hueco. Ya nos gustaría que no fuera así, nos gustaría y de hecho tratamos de contar otras noticias, otras informaciones, pero es cierto que los datos del COVID, los oficiales que son a los que nosotros siempre nos vamos a ceñir, más o menos válidos, pero siempre los oficiales pues no están siendo positivos en estas jornadas y en concreto hoy podríamos hablar incluso de un lunes casi negro por el arrastre del fin de semana, eso sí, pero hemos pasado de tasas de contagio más o menos aceptables en municipios de la comarca de la Sierra a que incluso ya muchos hayan superado la tasa de los 500 contagios por cada 100.000 y que eso supone su cierre perimetral, una situación a la que el pasado viernes veíamos aplicarse en otros municipios de la provincia pero ninguno en la comarca de la Sierra, pues bien, a partir de ahora habrá que aplicarlo también en la Sierra, eso sí, estamos pendientes de la publicación oficial en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. En cuanto a datos en la comarca, hoy nos hemos levantado con la información de que 507 personas han dado positivo en los últimos 14 días en la comarca de la Sierra de Cádiz con test de por medio, el dato oficial que a nosotros nos gusta utilizar, frente a los 322 del pasado lunes, eso significa pues una subida bastante importante, en concreto de casi el 60% y tiran de esos datos municipios como Arcos de la Frontera, que con 236 positivos en estos últimos 14 días ya tiene una tasa de contagios de 768,7, el Gastor tiene una tasa de 627, contando con 11 positivos, además Setenil de las Bodegas tiene 722,3, la segunda tasa más alta después de la de Arcos, con 20 positivos, también datos altos han presentado hoy municipios como Olvera con 554,7 de tasa, 41 contagiados con test positivo en los últimos 14 días, Prado del Rey con 535,2 de tasa y Algodonales con 522,5 de tasa, 30 positivos tiene Prado del Rey, 29 Algodonales, estos 6 municipios automáticamente pasan el límite de los 500 contagiados por cada 100.000 habitantes que provoca el cierre perimetral, bien es cierto que todo se tiene que articular a través del BOJA y lo tiene que comunicar la Junta de Andalucía para que se haga de manera oficial, Villamartín se queda rozando esa tasa con 493,8 de tasa, con una subida importante también en este último día, Espera algo más lejos de la misma, tiene una tasa de 414,5 y Bornos 365,5, por lo que las tres poblaciones se acercan peligrosamente a la tasa de 500 hubrique, algo más relajado en cuanto a esta tasa, tiene 174,7, mientras el bosque tiene 93,2 y Puerto Serrano 28,8, estos sí que ven muy de lejos ese límite de los 500 por cada 100.000 habitantes. La comarca de la Sierra de Cádiz tiene una tasa de 455,7 contagiados por cada 100.000 habitantes, lo que le supone que sigue siendo la menos afectada de momento en la provincia en esta tercera ola, Bahía de Cádiz-La Janda, ese distrito sanitario tiene una tasa de 519,3, el distrito Jerez-Costa Nuroeste de 805,3 y el del campo de Gibraltar 1839,1 en la provincia, la media es de 719,3. Estos datos negativos solo tienen una pequeña parte positiva y es que se ha iniciado la vacunación en el residencial Lago de Arcos, no la inicial sino la segunda dosis de esa vacunación, de manera que pues ya estos mayores y trabajadores de la residencia que han recibido sus dosis, pues dentro de unos días se supone que prácticamente estarán inmunizados ante el virus. Es una gran noticia pero como decimos hoy con datos tan negativos el sabor no puede quedar bueno sobre lo que está pasando. Esta es la situación, seguiremos informando con respecto a esos cierres perimetrales, incluso algunos municipios ya se empiezan a acercar peligrosamente a las cifras de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes que según las últimas medidas de la Junta de Andalucía conllevaría incluso el cierre de comercios no esenciales y restauración. También seguiremos informando al respecto. Pero bueno, toca pasar página, toca seguir viendo la información de la comarca al margen de estos datos del COVID que hemos dado y con respecto a esta cuestión podemos decir que el Ayuntamiento de Villamartín, por ejemplo, ha presentado una iniciativa relacionada con la Delegación de Cultura porque ya va dando forma a sus jornadas fundacionales. En concreto habrá este año concurso de pintura rápida en la localidad. El concejal de Cultura nos lo explica. Como viene siendo tradicional en el mes de febrero, pues en Villamartín es típico realizar las jornadas fundacionales. Un mes repleto de actividades culturales que realizamos en conmemoración de la Fundación de Villamartín. En esta ocasión quiero remarcar y hacer hincapié en una nueva actividad que vamos a realizar el próximo 20 de febrero, que es el primer concurso de pintura al aire libre de la muy noble y muy leal Villa de Villamartín. Este concurso lo realizaremos con la intención de dar a conocer tanto el patrimonio histórico como el natural de nuestra querida localidad. En este concurso de pintura podrán participar tanto pintores profesionales como aficionados y la temática será libre. Pero como he dicho con anterioridad, pues se valorará más todo lo que vaya relacionado con el patrimonio tanto histórico, arquitectónico o natural de Villamartín, ya sean calles, paisajes, edificios, templos, etc. El día de la celebración, como he mencionado anteriormente, será el 20 de febrero y la fecha de inscripción será hasta el día 18 de febrero inclusive. Este concurso tendrá 11 premios en la categoría de adultos que oscilarán entre los 1.300 euros del primer premio hasta los 200 euros más una selección de productos gourmet, que será el último de los premios de adultos. A la vez que realizamos este concurso de pintura para adultos, pues hemos querido que participen también los menores. Estos niños que están pasando tanto por el tema del COVID y tantos malos momentos y están realizando tan pocas actividades dentro de lo que cabe, pues hemos querido contar con ellos. Entonces, queremos realizar también una actividad paralela con ellos que sería similar al concurso de adultos, pero para niños menores de 14 años que podrán también pintar en cualquier tipo de trabajo, que será de estilo libre y contará también con cinco premios. Cinco premios que no serán en metálico, por supuesto, sino que serán en material de pintura y dibujo, siendo el primer premio material de pintura y dibujo, como he dicho previamente, pero valorados en 200 euros. Y de ahí, desde el primer premio hasta el quinto, pues será material de pintura y dibujo, pero de menor cuantía. Espero que la participación de pintores tanto de nuestra localidad como de la comarca y de la provincia que acudan a conocer nuestro bonito pueblo y animar también a estos niños a que participen, a que pasen un día en la calle, al aire libre, pintando y demostrando sus cualidades y sus habilidades. Y en la localidad de Bornos, la Teniente de Alcalde, Noemí Palomares, nos ha dado a conocer las iniciativas que hay con respecto a la rehabilitación de vivienda, las ayudas que se pueden solicitar. Estas ayudas no son aplicables, evidentemente, solo al caso de Bornos, así que también son extrapolables a otros municipios. Desde el Ayuntamiento de Bornos nos gustaría informar a nuestras vecinas y vecinas de Bornos y Coto de Bornos que está abierto el plazo de solicitud de rehabilitación de vivienda de la Junta de Andalucía. Estas subvenciones que hace para la rehabilitación de vivienda la Junta de Andalucía termina el plazo el 2 de marzo. Tendremos todo este mes de enero más todo el de febrero para poder buscar qué línea nos conviene más, porque ha salido tres tipos de líneas. Una línea es la subvención de la convocatoria 2020-2021, en la que es la rehabilitación de edificios, tanto como de eficiencia energética, accesibilidad, como viene a ser a lo mejor los techos o bien las ventanas o las rampas de acceso a la vivienda. Este tipo de ayuda ya salió en el 2019-2020, donde muchos vecinos y vecinas de nuestra localidad se han beneficiado, están ahora en proceso de esas obras y el requisito es que tenga un informe técnico para desarrollarlo. Es el 40% de la obra, te subvencionan el 40% si la unidad familiar es cinco veces y medio el IPREN, es decir, unos 43.000 euros la renta anual de la familia, o bien también te subvencionan el 75% si esta renta de familia no supera los 23.000 euros. La segunda línea que hay abierta hasta el 2 de marzo es la mejora en la accesibilidad en las viviendas. Esta mejora viene para personas mayores de 65 años, es decir, jubilados, y también a personas con movilidad reducida o con un grado de minusvalía superior al 40%. Esta línea de ayuda de rehabilitación de viviendas viene destinada a la mejora de la vivienda habitual de estas personas dependientes para tener una vida más cómoda. Lo que venimos conociendo hace ya bastantes años cuando salió esta ayuda era para condicionar bien los cuartos de baño o bien el ensanche de las puertas, es una manera de que nuestros mayores y nuestras personas dependientes tengan una vida más cómoda dentro de su residencia habitual. En tercer lugar, la tercera línea que saca la Junta de Andalucía viene destinada a las comunidades de propietarios, es decir, los bloques de piso o bien grupos de viviendas que tengan este comportamiento de residencial. Vienen destinadas igualmente a la mejora en la accesibilidad y también a la mejora de eficiencias energéticas, donde también será el 40% del total de la obra lo que se le subvencionará, y también pudiendo llegar al 75% siempre y cuando esa residencia tenga vecinos que tengan ingresos inferiores a tres veces el IPREM, unos 23.000 euros de renta anual familiar. Además de, si hay personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, en obras de accesibilidad, es decir, rampas para el acceso a estas personas, sí se podrá subvencionar el 75%. Y en Arcos, desde la Delegación Municipal de Deportes, se ha dado a conocer que constantemente se están mejorando las instalaciones deportivas, en concreto ahora se está actuando en la zona de los campos de fútbol artificial, con la mejora, con el mantenimiento de los tapetes. El propio Delegado de Deportes, Diego Zambrano, además del alcalde, reconoce la necesidad incluso del cambio de algunos de los tapetes que ya se están planteando. Del trabajo de este equipo de gobierno durante la pandemia, a falta de actividades deportivas o de la mayoría de las actividades deportivas, se está haciendo un esfuerzo, el mayor esfuerzo que se puede, para al menos ir mejorando nuestras instalaciones. Se ha comentado en alguna ocasión que los gimnasios municipales, el Centro Municipal de Deportes Náuticos, el equipamiento, la maquinaria del Invierte, el Parque de Calistenia, y dentro de todos estos trabajos, uno de los que se está llevando a cabo en estos días es la mejora y la reparación de los campos de césped artificial. En concreto, en el día de ayer se concluyó el recebo, el aporte de material nuevo al campo Ramón Ortega, el campo de césped artificial del Barrio Bajo. En el día de hoy están a pleno rendimiento ya aquí trabajando en las instalaciones del Camacho. Se está procediendo a la reparación de los daños. Este campo, por desgracia, requiere la sustitución completa, que uno de los proyectos que tenemos pendientes con la aprobación de los nuevos presupuestos procederá a la sustitución completa del césped. Mientras, para la temporada que estamos intentando llevar a cabo este año, se está procediendo a una reparación simplemente para que, de alguna manera, soporte con la mayor decencia el combate de los deportistas. También se realizará el mantenimiento, el recebo, el peinado y demás, todas las operaciones técnicas del Manos Álvarez, el campo del Santiscal. Y, bueno, como sabemos, el Antonio Gallardo se le renovó el césped, se mejoró la especie de grama que tiene el césped, un césped más duradero, más sufrido, mucho más de mayor calidad. Y, bueno, de alguna de las maneras, esperamos que este trabajo que se está haciendo, un poco en silencio, un poco ahí aprovechando los tiempos muertos, sirva para que cuando nuestros deportistas, nuestros ciudadanos puedan volver a la actividad deportiva, tengan unas instalaciones mejores y mejor preparadas. El Isidoro Gambín, el alcalde, también destaca la importancia de este mantenimiento a diario. Ha dicho que en otras etapas de gobierno esto no se hacía y eso perjudica a las instalaciones que utilizan miles de deportistas arcenses. El Ecoso de la Frontera, afortunadamente, tiene unas grandes instalaciones deportivas y unas instalaciones deportivas que, en su mayoría, se llevaron a cabo en el gobierno de Pepa Caro, allá por el año 2010, en el que tuve la fortuna de ser el delegado de deporte. Unas instalaciones deportivas que se llevaron a cabo con una inversión millonaria. Recuerdo el campo de fútbol de Gédula, que se puso el césped artificial, la construcción del Antonio Camacho, el campo en el que nos encontramos hoy, la creación del nuevo estadio de césped natural Antonio Barbadillo, que hoy en día se llama Antonio Gallardo, y el campo de fútbol del Barrio Bajo, el actual campo de fútbol Ramón Gamasa. Una inversión millonaria que se llevó a cabo en el 2010, de la cual nos tenemos que sentir orgullosos y que están a disposición de los usuarios deportivos de nuestra localidad. Pero, claro, todas estas instalaciones deportivas requieren de un mantenimiento, de un mantenimiento que el delegado de deporte, mi compañero Diego Zambrano, tiene como prioridad. Lo que no podemos es hacer las instalaciones deportivas y dejarlas abandonadas, como ha pasado en los cuatro años del gobierno anterior, que no invirtieron absolutamente nada en el mantenimiento de estos campos de deporte. Nosotros sí lo estamos haciendo. Empezamos el año pasado, empezamos por el campo de gédula, y ahora estamos intentando mantener dignamente por los demás campos. Estamos invirtiendo en el Santiscal, que el campo es de los denominados hermanos Álvarez, en el Barrio Bajo, en la Secretaría Ramón Gamasa, y ahora en el Antonio Camacho. Como dice bien Diego Zambrano, nuestra intención es la de un mantenimiento temporal de precisamente este campo, porque necesita de un cambio del césped artificial de una manera renovada y completa. Es lo que vamos a intentar llevar a cabo este mismo año con los nuevos presupuestos, cuando saquemos los nuevos presupuestos. Y luego, en el orden de prioridades, pues habrá que cambiar también el césped artificial del campo de gédula, que será el segundo de las actuaciones que tendremos que llevar a cabo. Afortunadamente, estas instalaciones deportivas necesitan de un mantenimiento continuado, porque tenemos un gran número de usuarios que practican deporte en arco, afortunadamente. Fundamentalmente, gracias al gran número de usuarios que tenemos en las escolas deportivas, y también gracias al gran número de deportistas en Arcos de la Frontera que utilizan nuestras instalaciones para practicar deporte. Y todavía permanecen los trabajos en marcha en la zona de debajo de la peña, en Arcos de la Frontera, así como en otras zonas del municipio donde se está procediendo a la tala de árboles para mejorar la visibilidad y la seguridad de las carreteras interurbanas. Así lo asegura el alcalde de la localidad, Isidoro Gambí. Vegetación que desbordaba la carretera, árboles inclinados que producían un peligro constante no solamente a los vehículos que pasan por aquí, sino también a los peatones que pasan también por esta zona, y evidentemente había informes de la policía local en el sentido de la peligrosidad de estos temas, y evidentemente hemos tenido que actuar. Estamos actuando y lo estamos haciendo con total responsabilidad en el sentido de quitar ese peligro que los informes nos manifiestan. No solamente vamos a llevar esta actuación de manera completa en esta zona, sino que también vamos a aprovechar y vamos a actuar en otras zonas de arco y estamos actuando en otras zonas de arco. Para tranquilidad, deciros también que estamos talando los árboles que producen peligro. Aquellos que invaden la carretera y aquellos que están secos y que pueden derrumbarse en un momento u otro y pueden producir actuaciones peligrosas. Pero para tranquilidad, como he dicho antes, estamos actuando también en la resiembra de más de casi 200 unidades de árboles de especies autóctonas que estamos resembrando por diversas partes de la población en el término municipal. Creemos que es considerable tener en cuenta esta resiembra, pero con árboles que vengan bien al municipio, vengan bien al casco urbano y que sean árboles que no produzcan daños en infraestructuras de las viviendas como está ocurriendo actualmente debido a que los árboles que se sembraron hace ya años en nuestra localidad son árboles que actualmente no vienen definidos por normativa para estar dentro de un casco urbano. Y el propio regidor destaca también la importancia del civismo entre los vecinos. Recuerda que en los senderos perimetrales que hay en torno a Arcos, sobre todo en esta zona, pues han desaparecido numerosos troncos que sirven de una especie de valla de pasamanos para caminar por estos caminos. 3.000 euros dice que tendrá que aportar ahora mismo al ayuntamiento para volverlos a instalar de nuevo. Y me refiero también concretamente a la reposición de los troncos de madera de los senderos naturales. Concretamente estamos en la zona de la Cuesta de Noriega que va hacia el murete que el que haya pasado por ahí habrá comprobado que desgraciadamente la mayoría de los troncos de madera se los han llevado. No es que se hayan caído por el tiempo, por el mal uso, no, no, es que se lo han llevado. Y vamos a tener que gastarnos pues una vez más del dinero público más de 3.000 euros en repoblar todos estos troncos de madera para mantener estos caminos de nuestros senderos naturales. Y por lo tanto, bueno, creo que desde la Delegación del Medio Ambiente se está haciendo un gran trabajo. Hemos hecho un enorme esfuerzo contratando al personal especializado necesario y a la maquinaria necesaria para acometer estos trabajos por la seguridad de todos, por la seguridad de los propios trabajadores y por la seguridad de los vecinos y vecinas de Alcos. Y ven que los ayuntamientos tratan de tener algunas actividades, pero bueno, todo condicionado por el tema de la pandemia. En estos días también se ha hecho una valoración de cómo ha transcurrido una Pestiño Pártil, que ya saben que es una fiesta de estas tecnológicas que sobre todo en el periodo vacacional de Navidad se celebra en Arcos de la Frontera desde hace ya algunos años, pero este año todo se ha tenido que hacer en la distancia, dicen desde la Delegación de Juventud, que a pesar de todo ha sido muy positiva la celebración de este evento. Como bien sabéis, se cumplía el decimosexto año de esta fiesta que se celebra desde la Delegación de Juventud, dedicada especialmente a la SIA a los jóvenes. En esta ocasión, con las circunstancias que nos rodeaban, se planteaba casi como un imposible. No queríamos dejar pasar este año sin celebrarla. Se planteó, como informamos ya anteriormente, la posibilidad de una Pestiño Party en las redes. La COVID Edition se denominó al final. Y en esta línea se contrató con una empresa especializada por el tema sobre todo de los permisos, las autorizaciones. Best White Group, la empresa especializada al efecto, se contrató con ello y se llevó a cabo desde el día 26 al 30 de diciembre pasado. Con objeto principalmente, claro, de evitar las concentraciones que se producen en este tipo de eventos, que se realizan conciertos, se realizan concursos y tal. Al final se realizaron nueve concursos de videojuegos en la red. De lo mismo modo, se hicieron un par de conferencias y un par de concursos de pasapalabras, en fin, otro tipo de concursos. En estos días hemos recibido al final el informe de la empresa que resultó adjudicada área del concurso y el resultado es bastante rotundo. Al parecer ha sido, digo al parecer porque son datos que están en la red. Ha sido un completo éxito. Nos informan de que se ha habido una inscripción de unos 350 personas. De estas 350 personas, digamos que hay inscritos de toda Andalucía, de todas las provincias de Andalucía, del mismo modo de ahí, de Extremadura, de Madrid y de Barcelona. Este es un, parece que es un récord de inscripciones. Las visualizaciones se han podido, se han podido comprobarlas en directo a través de las redes municipales y de los canales de Twitter, Instagram, creados al efecto desde las empresas y nos hablan de una cantidad de visualizaciones, de más de 3.500 visualizaciones en directo. Los eventos, los concursos siguen colgados en los canales y me hablan ya de más de 1.700 visualizaciones posteriormente a los directos. En ese sentido, entendemos que el evento como tal y la idea como tal ha sido todo un éxito de participación. La misma empresa nos anima a que creemos un canal especial para La Pestiño, que el seguimiento ha sido increíble. Del mismo modo se realizó también una exposición, una exposición con los 16 carteles de las ediciones, de todas las ediciones que llevamos de La Pestiño Party y ha recibido, creo que vamos por 10.000 visitas ya, la exposición. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Este martes será la última madrugada de heladas intensas en el interior peninsular ya que de cara a la miércoles subirán las temperaturas mínimas en casi todo el país. Este martes aún heladas intensas, sobre todo en el sur de la Comunidad de Madrid y en el sur de la Ibérica donde los valores podrían bajar de los 8 o 10 grados bajo cero. Unas heladas, como decimos este martes, menos intensas, pero aún con valores mínimos en capitales de provincia de 8 grados bajo cero en Teruel, 6 bajo cero en Toledo, 3 bajo cero en Madrid o 4 bajo cero en Soria. Y para las próximas horas esperamos cambios con la entrada, como vemos en el mapa de superficie, de una borrasca atlántica por el oeste de la península que traerá precipitaciones y también arrastrará una masa de aire más cálido y húmedo. También contaremos, como vemos, con las líneas isobáricas juntas con fuertes rachas de viento, sobre todo en zonas del norte peninsular. Precipitaciones este martes que comenzarán a partir del mediodía por Galicia, que se podrán extender por la cordillera Cantábrica, Sistema Central y más zonas, como vemos, del oeste peninsular, del tercio oeste peninsular. Mientras que, de cara al miércoles, esas precipitaciones se extenderán a prácticamente toda la península, siendo menos probables en el Mediterráneo. También contaremos, como hemos dicho, con fuertes rachas de viento de componente sur, un viento que arreciará a partir de la tarde con rachas en Galicia que podrán superar los 70-80 km por hora y en la cordillera Cantábrica los 90 km por hora, también con mala mar en el litoral gallego, las que podrían superar allí los 4 o 5 metros de altura. Un viento que continuará de cara a la jornada del miércoles y también afectará zonas de Castilla y León y también del sistema central. Situación para este martes por la mañana con más nubosidad en el oeste de la península, precipitaciones en el oeste de Galicia, comenzarán por ahí donde serán más fuertes y localmente más persistentes con nieblas matinales en los grandes ríos de la vertiente atlántica sur, también en ambas mesetas en el Alto Ebro, en la depresión de Lleida siendo más densas, persistentes y en gelantes en la meseta norte esas nieblas donde la visibilidad se podría ver reducida por debajo de los 100 metros, intervalos nubosos en el archipiélago Balear y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas en el archipiélago Canario allí sin descartar ligeras calimas. Ya de cara a la tarde avanzará la nubosidad por el oeste peninsular, se extenderán también las precipitaciones por el oeste con cota de nieve en la Cantábrica en 1.200 metros y en el resto de la península se mantendrá el tiempo estable y seco aunque crecerá la nubosidad media y alta. En cuanto a las temperaturas para esta jornada de martes bajarán por el oeste peninsular, las máximas subirán en el Cantábrico por el viento de componentes suroeste también en el nordeste y en Baleares con unos valores máximos para esta jornada de martes de 17 grados en Bilbao, 14 en Zaragoza, 10 en Salamanca, 13 en Ciudad Real, 17 en Sevilla o 16 en Palma y acabamos con las temperaturas mínimas de cara a la jornada del miércoles, mínimas que subirán con heladas ya más locales y débiles sobre todo en zonas montañosas con valores en capitales de provincia de 3 grados bajo cero en Teruel, 1 grado bajo cero en Guadalajara o 0 grados en Madrid. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí si desean más información no duden en consultar nuestra página web. Bueno, parece que después de los temporales se relaja un poco el tema de las temperaturas, no tanto, sigue haciendo bastante frío, a ver si después del temporal que estamos viviendo también con el COVID ya empezamos a ver una relajación en esta tercera ola que la verdad es que ha comenzado bastante fuerte. Muchas gracias por su atención, volvernos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz